Y esto es un temita para todos los que sueñan despiertos Y esto dice, y suena bonito Jeje, y a gozar Samurai mami, para ti con amor Y esto dice Hoy, hoy Anoche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besabas chiquita Anoche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besabas chiquita Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé En mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Vamos, ay Y esto es para toda mi costa Veracruzana Samurai Oye Al sabor Uy, 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 uy Sabrosito, mami Después me fui despertando Y que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño no más Después me fui despertando Y que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño no más Despierto te estoy mirando Dormido te sueño más Y solo te estoy pensando Y no te olvido jamás Despierto te estoy mirando Dormido te sueño más Y solo te estoy pensando Y no te olvido jamás Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Y ese es el sabor De Veracruz para el mundo Cumbia, cumbia, cumbia Saborcito mami Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia